Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video de Advanced Warfare Esta vez en una partida de dominio en terras, estaba jugando con la Valve 27 con silenciador y empuñadura Y con las rachas estas que ya veis que iba cargado, ya lo he dicho algunas veces que para mi son las mejores para hincharte así Pues no con arma, sino para hincharte con las rachas, son una pasada Ya subí una partida en guerra que encima me saqué el feroz, no me di ni cuenta Pero si que me mataron justo mientras estaba tirando el paladín y justo tenía el Warbeer también por ahí Y hizo la baja esa final, que si que me lo contó, lo vi en las medallas y eso y no me di cuenta Pero bueno, es una pasada, no quiero ni pensar si llega a tocar en guerra terrestre por ejemplo Porque esto era dominio normal y también pues toca este mapa en guerra Que ya es una locura en dominio normal en guerra, no quiero ni pensarla que se podría haber liado Pero bueno, llevaba eso, el bombardeo, el drone de ataque, el Warbeer en automático y el paladín Es eso, prefiero poner las dos últimas que vayan pues eso, peladas, no? Como si dijéramos de serie, porque si no si que cuesta un poco más de sacarlas Ya tardas más, así pues puedes sacarlas más rápido y sacas más rachas, no? Que aunque no mates a tantos, no? porque no tiene misiles y todo eso, todos los extras Pero si que te puedes hinchar bastante, es una pasada lo que matan el Warbeer Pues así en automático a lo mejor se puede cargar a 4 o a 5 Pero en esta partida fue eso, el equipo tampoco acompañó demasiado Porque aquí ya veis estoy tomando la bandera solo Me cargo a 4 o a 5 por lo menos ahí en la bandera, no sé cuantos fueron Pero increíble los que maté, nadie me ayudaba Después en el momento que la tomo, pues que menos que defenderla, no? Pues ni eso Encima que me pasé más de media partida pues tirando rachas, no? Porque es lo que tiene el drone de ataque este, el paladín Pues te pasas mucho tiempo ahí, no podía estar ahí defendiéndolas y eso Y en el momento que me iba, ya veis que nos tomaban la bandera El otro equipo iba a muerte por las banderas Entonces pues también con las rachas también ayudó un poquito eso, no? Pero yo siempre intentaba defenderlas con las rachas Pero me pillaban cada... Bueno, la pillaban cada 2 por 3 las banderas Y no daba gasto con tantas rachas Bueno, atención al momento este que no lo encontraba a este tío Me quedé sin munición y todo Pero bueno, es eso, he avanzado en algunos momentos Pues el drone de ataque y el paladín Porque son las rachas que más tiempo tardo ahí tirándolas Me mataron justo ahí cuando tenía el paladín Y me pilló este justo en este sitio Pero muchas veces suele pasar eso, no? Que no sabes dónde meterte Estás ahí dando vueltas como que vas perdido a ver dónde te metes A mí por ejemplo Me pasan muchísimas veces Que no sé dónde meterme para tirar las rachas Y mientras estás ahí que no sabes hacia dónde ir Pues te matan, no? Y te joden la racha Pero ahí ya tenía otra vez, pues eso Más de media racha Lo bueno es eso, que al tirarlas Pues prácticamente en el momento que tienes una Ya tirando el bombardero Y más en guerra Si estás en guerra Te puedes sacar todas las rachas Tirando el bombardeo este Pero sí que maté bastante Con las rachas Eso que no llevaba el peligro cercano Que en teoría es para que maten bastante más Habían uno o dos que me lo estaban ahí tirando todo el rato Pero intentaba ir a por ellos siempre Aparte de defender las banderas Tenía que estar pendiente también de los que estaban tirándome las rachas Porque si no el paladín y eso Sí que me lo reventaban bastante rápido Pero fue una pasada de 105 bajas Aquí tenía una racha de 20 ya No quería jugármela Me quedaba muy poco para el Warbird y el paladín Porque son las dos Si dijeras que es una Pues aún te la puedes jugar Pero aún me tiré ahí a tomar A justo maté a ese Menos mal que no me pilló Y ya tenía todas las rachas Me esperé ahí porque no quedaba nada de la primera ronda Pero ya veis como iba 49-3 me parece que he visto Que lo he visto así muy pequeñito Pero creo que sí Y ya tenía casi otra vez las rachas Una encima de la otra No sabía ni qué tirar Ni dónde meterme Para tirar las rachas Pero es que me pasé bastante tiempo Es eso Con estas rachas al llevar 4 de encima Y eso que solo tengo que controlar 2 Que es el dron y el paladín Pero sí que pierdes bastante tiempo ahí tirándolo Que si el paladín también pudiera Pudiera controlarse Por la máquina Pues seguramente lo pondría también Porque no me gusta ahí perder tanto tiempo Pero fue una racha de 57 Si no me equivoco Lo he visto pues En una de esas que quita el paladín Pues aparece ahí En una racha de 57 No sé si fueron exactamente O alguna más hubo por ahí Pero justo después de salir el cartel ese Me matan Así que tampoco lo tengo muy claro Pero lo que mola también Es que es eso Si estás tirando un paladín Y justo te queda muy poco para otro Pero sí que te lo da Que en otros juegos Sí que pasaba eso Que si te sacabas pues Con esa racha La misma No te contaba No te lo daba Y jodía bastante Porque por nada Que te quedaba Lo tiras justo en el momento Y que no te lo de Pero bueno Ya veis que me estaba hinchando ahí Con el dron Este es una pasada El dron de ataque La verdad que Prefiero casi esa racha Antes que el paladín Porque el paladín Disparas así de una distancia Bastante más alta Pues sí que cuesta De matarlos muchas veces Con el dron Te puedes hinchar ahí De distancias cortas Ahí justo Cuando paré de tirarlo Me salió ese Y no No pude pues hacerme con él ¿No? Intentar pues ahí Llegar a una racha de 60 O sacar otra racha Que me quedaba Bastante poco Pero ni sacando otra vez Las rachas Hubiéramos ganado Porque ya veis que No daba tiempo Estaba prácticamente ya perdido Pero era eso Fue una lástima Porque No Tomaron las banderas Desde un principio ¿No? Me tenía que meter yo ahí En B Bueno aquí ya iba a saco A por todas las banderas Pero es que no Estaba perdido ¿No? Como perdí pues Bastante tiempo también ahí Tirando todas esas rachas Lo malo que tiene es que Si el equipo pues No toma banderas Está perdido ¿No? Por muchas rachas que tires Tampoco puedes ganar La partida de esta manera Pero era eso El otro equipo también Iba a muerte A por las banderas Entonces en el momento Que tomaban Ya estaban ahí otra vez Para defenderlas Pero fue una pasada 105 bajas En una partida De dominio ¿No? Que en guerra terrestre Y eso pues Siempre te puedes hinchar más O en el modo este De iniciativa Que también suele durar Un poquito más Junto con la Prorroga y eso Que se alarga bastante Pero bueno Fue una pasada igualmente Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Gracias a vos ¡Gracias!